Se preparó, se puso linda, su amiga llamaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio ella le engañaba Como si nada Ella se preparó, se puso linda, su amiga llamaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio ella le engañaba Como si nada Sale olvidar la pena y el sufrimiento El novio la hizo llorar, mató su sentimiento No me dio palabras que se fueron con el viento Ahora ella le dice lo lamento, lo siento Hoy ella hace lo que quiera Se monta en su nave, a quemar la carretera Le metí al baile por la música buena Dale champán y se prenden candelas a mi nena Hoy ella hace lo que quiera Se monta en su nave, a quemar la carretera Le metí al baile por la música buena Dame la champán y se me prenden candelas a mi nena Se preparó, se puso linda, su amiga llamaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio ella le engañaba como si nada Ella se preparó, se puso linda, su amiga llamaba Salió de rumba, salió de rumba, nada le importó Porque su novio ella le engañaba como si nada Se puso, se perdió esa mamacita tan chula Yo la vi en el club, me imagino desnuda Tiene dos amigas que parecen de película Que donde quiera que llegan a hacer las demás luces ridículas Un hermoso golpe, yo te lo aseguro que como ella no hay dos Él le falló y ella se reveló Con sus amigas de rumba salió, se le dio Hoy ella hace lo que quiera Se monta en su nave, a quemar la carretera Le metí al baile con la música buena Dale champán y se me prenden candelas a mi nena Hoy ella hace lo que quiera Se monta en su nave, a quemar la carretera Le metí al baile con la música buena Dame la champán y se me prenden candelas a mi nena Se preparó, se puso linda, su amiga llamaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio, bella, le engañaba Como si nada Ella se preparó, se puso linda, su amiga llamaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio, bella, le engañaba Como si nada Baby, Ozuna, Chris Jedi Odisea, el álbum Gaby Music High Music, High Flow High Music, High Flow Maxion World Dímelo, be Se preparó, se puso linda, su amiga llamaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio, bella, le engañaba Como si nada Sale, olvida la pena y el sufrimiento El novio la hizo llorar, mató su sentimiento No me dio palabras que se fueron con el viento Ahora ella le dice lo lamento, lo siento Hoy ella hace lo que quiera Se monta en su nave a quemar la carretera Le metí al baile con la música buena Dale champán y se prenden candelas a mi nena Hoy ella hace lo que quiera Se monta en su nave a quemar la carretera Le metí al baile con la música buena Dame la champán y se me prenden candelas a mi nena Se preparó, se puso linda, su amiga llamaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio, bella, le engañaba Como si nada Ella se preparó, se puso linda, su amiga llamaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio, bella, le engañaba Como si nada Ese popo se perdió, esa mamacita tan chula Yo la vi en el club, me imagino desnuda Tiene dos amigas que parecen de película Que donde quiera que llegan a hacer las demás lucir de discula Un hermoso golpe Yo te lo aseguro que como ella no hay dos Él falló y ella se reveló Con sus amigas de rumba salió, se le dio Hoy ella hace lo que quiera Se monta en su nave, a quemar la carretera Le metí al baile con la música buena Dale champán y se me prenden candelas a mi nena Hoy ella hace lo que quiera Se monta en su nave, a quemar la carretera Le metí al baile con la música buena Dame la champán y se me prenden candelas a mi nena Se preparó, se puso linda, su amiga llamaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio, bella, le engañaba Como si nada Ella se preparó, se puso linda, su amiga llamaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio, bella, le engañaba Como si nada Uo, oh, oh Baby Ozuna Chris Jedi Odisea Album Gaby Music High Music, High Flow High Music, High Flow Mansión Perfecto Me lo vi Se preparó, se puso linda, su amiga llamaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio, bella, le engañaba Como si nada Sale, olvida la pena y el sufrimiento El novio la hizo llorar, mató su sentimiento Me dio palabras que se fueron con el viento Ahora ella le dice, lo lamento, lo siento Hoy ella hace lo que quiera Se monta en su nave a quemar la carretera Le metí al baile por la música buena Dale champaña y se prenden candelas a mi nena Hoy ella hace lo que quiera Se monta en su nave a quemar la carretera Le metí al baile por la música buena Dame la champaña y se me prenden candelas a mi nena Se preparó, se puso linda, su amiga llamaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio, bella, le engañaba Como si nada Ella se preparó, se puso linda, su amiga llamaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio, bella, le engañaba Como si nada Se popó, se perdió esa mamacita tan chula Toda la vi en el club, me imagino desnuda Tiene dos amigas que parecen de película Que donde quiera que llegan a hacer las demás lucir ridículas Un hermoso golpe, yo te lo aseguro que como ella no hay dos Él le falló y ella se reveló Con sus amigas de rumba salió, se le dio Hoy ella hace lo que quiera Se monta en su nave a quemar la carretera Le metí al baile por la música buena Dale champaña y se prenden candelas a mi nena Hoy ella hace lo que quiera Se monta en su nave a quemar la carretera Le metí al baile por la música buena Dame la champaña y se me prenden candelas a mi nena Se preparó Se puso linda, su amiga llamaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio, bella, le engañaba Como si nada Ella se preparó Se puso linda, su amiga llamaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio, bella, le engañaba Como si nada Uh, oh, oh Baby Ozuna Chris Jedi Odisea Album Gabi Music High Music, High Flow High Music, High Flow Maxion Perfect Lo voy Se preparó Se puso linda, su amiga llamaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio, bella, le engañaba Como si nada Ella se preparó Se puso linda, su amiga llamaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio, bella, le engañaba Porque su novio, bella, le engañaba Como si nada Sale, olvida la pena y el sufrimiento El novio la hizo llorar Mató su sentimiento No me dio palabras que se fueron con el viento Ahora ella le dice lo lamento Lo siento Hoy ella hace lo que quiera Se monta en su nave A quemar la carretera Le metí al baile Por la musulga buena Dale champaño Y se prenden candelas a mi nena Hoy ella hace lo que quiera Se monta en su nave A quemar la carretera Le metí al baile Por la música buena Dame la champaño Y se me prenden candelas a mi nena Ella se preparó Se puso linda, su amiga llamaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio, bella, le engañaba Como si nada Ella se preparó Se puso linda, su amiga llamaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio, bella, le engañaba Como si nada Se popó, se perdió Esa mamacita tan chula Yo la vi en el club Me imagino desnuda Tiene dos amigas Que parecen de película Que donde quiera que llegan Hacen las demás lucir ridícula Un hermoso golpe Yo te lo aseguro Que como ella no hay dos Él le falló Y ella se reveló Con sus amigas De rumba Salió, se le dio Hoy ella hace lo que quiera Se monta en su nave A quemar la carretera Le metí al baile Con la música buena Dale champán Y se prenden candelas Esa es mi nena Hoy ella hace lo que quiera Se monta en su nave A quemar la carretera Le metí al baile Con la música buena Dame la champán Y se me prenden candelas Esa es mi nena Se preparó Se puso linda, su amiga llamaba Salió de rumba Nada le importó Porque su novio Bella le engañaba Como si nada Ella se preparó Se puso linda, su amiga llamaba Salió de rumba Nada le importó Porque su novio Bella le engañaba Como si nada Uh oh oh Baby Ozuna Chris Jedi Odisea Por el álbum Gaby Music High Music High Flow High Music High Flow Maxion Perfecto Me lo voy Se preparó Se puso linda, su amiga llamaba Salió de rumba Nada le importó Porque su novio Bella le engañaba Como si nada Ella se preparó Se puso linda, su amiga llamaba Salió de rumba Nada le importó Porque su novio Bella le engañaba Como si nada Sale olvidar la pena Y el sufrimiento El novio la hizo llorar Mató su sentimiento No me dio palabras Que se fueron con el viento Ahora ella le dice Lo lamento Lo siento Hoy ella hace lo que quiera Se monta en su nave A quemar la carretera Le metí al baile Por la música buena Dale champaño Y se prenden candelas A mi nena Hoy ella hace lo que quiera Se monta en su nave A quemar la carretera Le metí al baile Por la música buena Dame la champaño Y se me prenden candelas A mi nena Se preparó Se puso linda Su amiga llamaba Salió de rumba Nada le importó Porque su novio Bella le engañaba Como si nada Ella se preparó Se puso linda Su amiga llamaba Salió de rumba Nada le importó Porque su novio Bella le engañaba Como si nada Ese popo se perdió Esa mamacita tan chula Yo la vi en el club Me imagino desnuda Tiene dos amigas Que parecen de película Que donde quiera Que llegan Hacen las demás Lucir de discula Un hermoso golpe Yo te lo aseguro Que como ella no hay dos Él le falló Y ella se reveló Con sus amigas De rumba Salió Se le dio Hoy ella hace lo que quiera Se monta en su nave A quemar la carretera Le metí al baile Con la música buena Dale champán Y se me prenden candelas Esa es mi nena Hoy ella hace lo que quiera Se monta en su nave A quemar la carretera Le metí al baile Con la música buena Dame la champán Y se me prenden candelas Esa es mi nena Se preparó Se puso linda Su amiga llamaba Salió de rumba Nada le importó Porque su novio Bella le engañaba Como si nada Ella se preparó Se puso linda Su amiga llamaba Salió de rumba Nada le importó Porque su novio Ella le engañaba Como si nada Uh oh oh Baby Ozuna Chris Jedi Odisea Por el álbum Gabi Music High Music High Flow High Music High Flow Mansión Perfect Melo B Se preparó Se puso linda Su amiga llamaba Salió de rumba Nada le importó Porque su novio Ella le engañaba Como si nada Ella se preparó Se puso linda Su amiga llamaba Salió de rumba Nada le importó Porque su novio Ella le engañaba Como si nada Sale olvidar La pena Y el sufrimiento El novio La hizo llorar Mató su sentimiento No me dio palabras Que se fueron Con el viento Ahora ella le dice Lo lamento Lo siento Hoy ella hace lo que quiera Se monta en su nave A quemar la carretera Le metí al baile Por la música buena Dale champaña Y se prenden candelas A mi nena Hoy ella hace lo que quiera Se monta en su nave A quemar la carretera Le metí al baile Por la música buena Dame la champaña Y se me prenden candelas A mi nena Se preparó Se puso linda Su amiga llamaba Salió de rumba Nada le importó Porque su novio Ella le engañaba Como si nada Ella se preparó Se puso linda Su amiga llamaba Salió de rumba Nada le importó Porque su novio Ella le engañaba Como si nada Ese popo se perdió Esa mamacita tan chula Toda la vi en el club Me imagino desnuda Tiene dos amigas Que parecen de película Que donde quiera Que llegan Hacen las demás Luzir ridícula Un hermoso golpe Yo te lo aseguro Que como ella no hay dos Él le falló Y ella se reveló Con sus amigas De rumba Salió Se le dio Hoy ella hace lo que quiera Se monta en su nave A quemar la carretera Le metí al baile Por la música buena Dale champán Y se me prenden candelas Esa es mi nena Hoy ella hace lo que quiera Se monta en su nave A quemar la carretera Le metí al baile Por la música buena Dame la champán Y se me prenden candelas Esa es mi nena Se preparó Se puso linda Su amiga llamaba Salió de rumba Nada le importó Porque su novio Ella le engañaba Como si nada Ella se preparó Se puso linda Su amiga llamaba Salió de rumba Nada le importó Porque su novio Ella le engañaba Como si nada Uh oh oh Baby Ozuna Chris Gettai Odisea Album Gaby Music High Music High Flow High Music High Flow Masión Perfect Lo vi Se preparó Se puso linda Su amiga llamaba Salió de rumba Nada le importó Nada le importó Porque su novio Ella le engañaba Como si nada Sale olvidar la pena Y el sufrimiento El novio la hizo llorar Mató su sentimiento No me dio palabras Que se fueron con el viento Ahora ella le dice Lo lamento Lo siento Hoy ella hace lo que quiera Se monta en su nave A quemar la carretera Le metí al baile Por la música buena Dale champán Y se prenden candelas A mi nena Hoy ella hace lo que quiera Se monta en su nave A quemar la carretera Le metí al baile Por la música buena Dame la champán Y se me prenden Candelas A mi nena Se preparó Se puso linda Su amiga llamaba Salió de rumba Nada le importó Porque su novio Ella le engañaba Como si nada Ella se preparó Se puso linda Su amiga llamaba Salió de rumba Nada le importó Porque su novio Ella le engañaba Como si nada Ese popo se perdió Esa mamacita tan chula Toda la pie en el club Me imagino desnuda Tiene dos amigas Que parecen de película Que donde quiera que llegan Hacen las demás Lucir de discula Un hermoso golpe Yo te lo aseguro Que como ella no hay dos Él le falló Y ella se reveló Con sus amigas De rumba Salió Se le dio Hoy ella hace lo que quiera Se monta en su nave A quemar la carretera Le metí al baile Con la música buena Dale champán Y se me prenden candelas Esa es mi nena Hoy ella hace lo que quiera Se monta en su nave A quemar la carretera Le metí al baile Con la música buena Dame la champán Y se me prenden candelas Esa es mi nena Se preparó Se puso linda Su amiga llamaba Salió de rumba Nada le importó Porque su novio Ella le engañaba Como si nada Ella se preparó Se puso linda Su amiga llamaba Salió de rumba Nada le importó Porque su novio Ella le engañaba Como si nada Uh oh oh Baby Ozuna Chris Jedi Odisea Por el álbum Gabi Music High Music High Flow High Music High Flow Mansión Perfecto Dímelo Se preparó Se puso linda Su amiga llamaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio a ella le engañaba Como si nada Ella se preparó, se puso linda, su amiga ella amaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio a ella le engañaba Como si nada Sale a olvidar la pena y el sufrimiento El novio la hizo llorar, mató su sentimiento No me dio palabras que se fueron con el viento Ahora ella le dice lo lamento, lo siento Hoy ella hace lo que quiera Se monta en su nave a quemar la carretera Le metí al baile por la música buena Dale champaña y se prenden candelas a mi nena Hoy ella hace lo que quiera Se monta en su nave a quemar la carretera Le metí al baile por la música buena Dame la champaña y se me prenden candelas a mi nena Se preparó, se puso linda, su amiga ella amaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio a ella le engañaba Como si nada Ella se preparó, se puso linda, su amiga ella amaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio a ella le engañaba Como si nada Ese popo se perdió, esa mamacita tan chula Tuve la pie en el club, me imagino desnuda Tiene dos amigas que parecen de película Que donde quiera que llegan a hacer las demás lucir de discula Un hermoso golpe Yo te lo aseguro que como ella no hay dos Él le falló y ella se reveló Con sus amigas de rumba salió, se le dio Hoy ella hace lo que quiera Se monta en su nave a quemar la carretera Le metí al baile por la música buena Dale champaña y se me prenden candelas a mi nena Hoy ella hace lo que quiera Se monta en su nave a quemar la carretera Le metí al baile por la música buena Dame la champaña y se me prenden candelas a mi nena Ella se preparó, se puso linda, su amiga ella amaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio, bella, le engañaba Como si nada Ella se preparó, se puso linda, su amiga ella amaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio, bella, le engañaba Como si nada Uh oh oh Baby Ozuna Cris Jedi Odisea Por el álbum Gabi Music High Music, High Flow High Music, High Flow Mansión Por favor, me lo vi Se preparó, se puso linda, su amiga ella amaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio, bella, le engañaba Como si nada Ella se preparó, se puso linda, su amiga ella amaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio, bella, le engañaba Como si nada Sale a olvidar la pena y el sufrimiento El novio la hizo llorar El novio la hizo llorar, mató su sentimiento No me dio palabras que se fueron con el viento Ahora ella le dice, lo lamento, lo siento Hoy ella hace lo que quiera Se monta en su nave, a quemar la carretera Le metí al baile, por la música buena Dale champaña y se me prenden candelas a mi nena Hoy ella hace lo que quiera Se monta en su nave, a quemar la carretera Le metí al baile, por la música buena Dame la champaña y se me prenden candelas a mi nena Se preparó, se puso linda, su amiga ella amaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio, bella, le engañaba Como si nada Ella se preparó, se puso linda, su amiga ella amaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio, bella, le engañaba Como si nada Ese popo se perdió, esa mamacita tan chula Yo la vi en el club, me imagino desnuda Tiene dos amigas que parecen de película Que donde quiera que llegan a hacer las demás lucir ridícula Un hermoso golpó Yo te lo aseguro que como ella no hay dos Él le falló y ella se reveló Con sus amigas de rumba salió, se le dio Hoy ella hace lo que quiera Se monta en su nave, a quemar la carretera Le metí al baile, por la música buena Dale champaña y se me prenden candelas a mi nena Hoy ella hace lo que quiera Se monta en su nave, a quemar la carretera Le metí al baile, por la música buena Dame la champaña y se me prenden candelas a mi nena Se preparó, se puso linda, su amiga ella amaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio, bella, le engañaba Como si nada Ella se preparó, se puso linda, su amiga ella amaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio, bella, le engañaba Como si nada Baby Ozuna Chris Jedi Odisea Album Gaby Music High Music, High Flow High Music, High Flow Mansión Perfecto Me lo voy Se preparó, se puso linda, su amiga ella amaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio, bella, le engañaba Como si nada Ella se preparó, se puso linda, su amiga ella amaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio, bella, le engañaba Como si nada Sale olvidar la pena y el sufrimiento El novio la hizo llorar, mató su sentimiento No me dio palabras que se fueron con el viento Ahora ella le dice lo lamento, lo siento Hoy ella hace lo que quiera Se monta en su nave, a quemar la carretera Le metí al baile por la música buena Dale champaña y se prenden candelas a mi nena Hoy ella hace lo que quiera Se monta en su nave, a quemar la carretera Le metí al baile por la música buena Dame la champaña y se me prenden candelas a mi nena Ella se preparó, se puso linda, su amiga ella amaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio, bella, le engañaba Como si nada Ella se preparó, se puso linda, su amiga ella amaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio, bella, le engañaba Como si nada Ese bobo se perdió, esa mamacita tan chula Toda la vi en el club, me imagino desnuda Tiene dos amigas que parecen de película Que donde quiera que llegan, hacen las demás lucir ridícula Un hermoso golpe Yo te lo aseguro que como ella no hay dos Él le falló y ella se reveló Con sus amigas de rumba salió, se le dio Hoy ella hace lo que quiera Se monta en su nave, a quemar la carretera Le metí al baile, con la música buena Dale champán y se me prenden candelas, esa es mi nena Hoy ella hace lo que quiera Se monta en su nave, a quemar la carretera Le metí al baile, con la música buena Dame la champán y se me prenden candelas, esa es mi nena Se preparó, se puso linda, su amiga ella amaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio, bella, le engañaba Como si nada Ella se preparó, se puso linda, su amiga ella amaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio, bella, le engañaba Como si nada Uo, oh, 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 baby Ozuna, Chris Jedi, Odisea, por el álbum Gaby Music, High Music, High Flow High Music, High Flow Maxion, por favor Se preparó, se puso linda, su amiga ella amaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio, bella, 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 bella Sale, olvida la pena y el sufrimiento El novio, bella, 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 bella Ella se preparó, se puso linda, su amiga ella amaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio, bella, 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 bella Como si nada Ella se preparó, se puso linda, su amiga ella amaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio, bella, 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 bella Hace poco se perdió esa mamacita tan chula Toda la pie en el club me imagino desnuda Tiene dos amigas que parecen de película Que donde quiera que llegan a hacer las demás lucir de discula Un hermoso golpe, yo te lo aseguro que como ella no hay dos Él le falló y ella se reveló Con sus amigas de rumba salió, se le dio Hoy ella hace lo que quiera Se monta en su nave, a quemar la carretera Le metí al baile con la música buena Dale champán y se prenden candelas a mi nena Hoy ella hace lo que quiera Se monta en su nave, a quemar la carretera Le metí al baile con la música buena Dame la champán y se me prenden candelas a mi nena Se preparó, se puso linda, su amiga ella amaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio, bella, le engañaba Como si nada Ella se preparó, se puso linda, su amiga ella amaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio, bella, le engañaba Porque su novio, bella, le engañaba Como si nada Uh oh oh Baby Ozuna Chris Jedi Odisea Album Gabi Music High Music High Flow High Music High Flow High Music High Flow Maxion Perfect Dímelo 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 V Dímelo 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 V Dímelo W Dímelo Se preparó, se puso linda, su amiga ella amaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio ella le engañaba Como si nada Ella se preparó Se puso linda, su amiga ella amaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio ella le engañaba Como si nada Sale a olvidar la pena y el sufrimiento El novio la hizo llorar, mató su sentimiento Prometió palabras que se fueron con el viento Ahora ella le dice lo lamento, lo siento Hoy ella hace lo que quiera Se monta en su nave, a quemar la carretera Le metí al baile por la música buena Dale champaña y se prenden candelas a mi nena Hoy ella hace lo que quiera Se monta en su nave, a quemar la carretera Le metí al baile por la música buena Dame la champaña y se me prenden candelas a mi nena Se preparó Se puso linda, su amiga ella amaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio ella le engañaba Como si nada Ella se preparó Se puso linda, su amiga ella amaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio ella le engañaba Como si nada Ese popo se perdió, esa mamacita tan chula Toda la vi en el club, me imagino desnuda Tiene dos amigas que parecen de película Que donde quiera que llegan, hacen las demás lucir ridícula Un hermoso golpe, yo te lo aseguro que como ella no hay dos Él le falló y ella se reveló Con sus amigas de rumba salió, se le dio Hoy ella hace lo que quiera Se monta en su nave a quemar la carretera Le metí al baile con la música buena Dale champaña y se prenden candelas a mi nena Hoy ella hace lo que quiera Se monta en su nave a quemar la carretera Le metí al baile con la música buena Dame la champaña y se me prenden candelas a mi nena Se preparó Se puso linda, su amiga ella amaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio ella le engañaba Como si nada Ella se preparó Se puso linda, su amiga ella amaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio ella le engañaba Como si nada Oh, oh, oh Baby Ozuna Chris Jedi Odisea Por el álbum Gaby Music High Music, High Flow High Music, High Flow Mansión Por el álbum Melo B Se preparó Se puso linda, su amiga ella amaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio ella le engañaba Como si nada Ella se preparó Se puso linda, su amiga ella amaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio ella le engañaba Como si nada Sale olvidar la pena y el sufrimiento El novio la hizo llorar, mató su sentimiento No me dio palabras que se fueron con el viento Ahora ella le dice lo lamento, lo siento Hoy ella hace lo que quiera Se monta en su nave, a quemar la carretera Le metí al baile por la musulga buena Dale champaña y se me prenden candelas a mi nena Hoy ella hace lo que quiera Se monta en su nave, a quemar la carretera Le metí al baile por la música buena Dame la champaña y se me prenden candelas a mi nena Se preparó Se puso linda, su amiga ella amaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio ella le engañaba Como si nada Ese popo se perdió, esa mamacita tan chula Yo la vi en el club, me imagino desnuda Tiene dos amigas que parecen de película Que donde quiera que llegan, hacen las demás lucir ridícula Un hermoso golpe, yo te lo aseguro que como ella no hay dos Él le falló y ella se reveló Con sus amigas de rumba, salió, se le dio Hoy ella hace lo que quiera Se monta en su nave, a quemar la carretera Le metí al baile por la música buena Dale champaña y se me prenden candelas a mi nena Hoy ella hace lo que quiera Se monta en su nave, a quemar la carretera Le metí al baile por la música buena Dame la champaña y se me prenden candelas a mi nena Ella se preparó, se puso linda, su amiga ella amaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio, bella, le engañaba Como si nada Ella se preparó, se puso linda, su amiga ella amaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio, bella, le engañaba Como si nada Uh oh oh Baby Ozuna Chris Gettai Odisea Por el álbum Gaby Music High Music, High Flow High Music, High Flow Mansión Por el álbum Me lo voy Esto es el álbum Los míos Los míos Descrito because every minimum A lo mejor A lo mejor A la mejor El álbum Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video